Super Factory, primeras marcas al mejor precio todo el año Vení a Factory Quilmes Avenida Calchaquí 3950 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y aquí estamos, por supuesto con el fútbol como siempre Para mostrarles lo que fue este empate en el Estadio Centenario Entre el equipo de Quilmes y el equipo de Lanús Pero no nos quedamos solamente con lo que fue este partido Sino que también estuvimos en el periodo de inferiores Porque hoy la tercera división de Quilmes Disputó un encuentro importantísimo Y con una goleada ante el equipo de Lanús Por 3 a 1 Con goles de Quiles, de Kalisky y de Kike Narvay Allí estuvimos con la Cámara del Fútbol, con Alejandro de Mucho También con el negro Obama Que estamos metiéndonos ya en lo que va a ser Este programa del fútbol Con un Quilmes que por ahí arrancó casi para arrasar a un Lanús Casi que lo sorprendió, diríamos A un equipo que es ordenado, que es prolijo Que hace muchos años que viene conservando una base Pero el equipo cervecero Después tuvo como le pasó En el partido con estudiantes Un error puntual Que hace que en primera división Lo pagues muy caro Por eso la bronca de Trípody El enojo de Trípody Después de lo que fue ese error Que tuvo el equipo Más allá de esto Nos vamos a meter con todo el partido Con las notas de vestuario Con la entrega de la camiseta de Manuel Trípody Que día tan especial Para entregar la camiseta de Manuel Trípody Con la camiseta de Trípody Que va a viajar a España Porque un hincha de Quilmes Participó en www.elfutboldekilmes.com.ar Y se llevó la camiseta de Trípody Estamos hablando de Pablo Batistela Que desde España participó Y ya la camiseta está viajando hacia allí Así nos empezamos a meter Con las notas de Diego Calderón La cámara de Alejandro de Mucho Con la llegada del hincha cervecero Dame con qué expectativas se viene hoy Imagino a buscar el primer triunfo del campeonato Y yo creo que hoy es un lindo día Para tener el primer triunfo Tratar de nueve sacar cuatro Y creo que es un rival De peso como para ganarle Y motivar a la gente para que siga viniendo Y seguir copando Es muy difícil, ¿no? Enfrentar a Lanús Un equipo que viene armado Con una base Y lo que pasa es que tenemos ya la experiencia De enfrentar a Colón Otro equipo armado Y a Estudiantes Que hace ocho meses Estaba jugando con el Barcelona En Dubái Entonces creo que ya más o menos El equipo jugó bien No tuvimos mucha llegada Muchas situaciones Pero jugó bien Raimonda me parece que Yo no tenía muchas expectativas Pero me parece que Me está tapando la boca Estos dos partidos de jugo A ver, ¿cómo te llamás vos? Martina Martina, ¿y qué cuadro sos? Quilmes ¿Y vas a gritar muchos goles ahora? Sí ¿Va a ganar Quilmes, segura? ¿Lo tomás como un clásico? ¿Lo vivís como un clásico? Para mí sí Para mí somos los capos del sur ¿No, Dante? ¿Hay que demostrar eso? ¿Quién es el capo del sur hoy? Copar la cancha Hay que demostrar Hay que ver cómo anda el equipo Porque No te gusta, no te convence por ahora No, no Hay que buscarle que se arme Que se arme Pero jugadores sobran ¿Lo bancás? Hay que darle tiempo Sí, hay que darle tiempo Sí, hay jugadores Ahora si no le encuentra la vuelta Mucha paciencia No va a haber Hay que empezar, digo, a ganar hoy Sí, sí, seguro Seguro Y más con Lanús Yo creo que Hay que esperar ¿Viste? Es nuevo Creo que todo el equipo es nuevo Y yo creo que sí Hay que darle un par de partidos Pero bueno, ¿viste? Tiene que empezar a mejorar Hoy es un día Para que empecemos a mejorar Contra Lanús Ya Es seguro Clasiquito ¿Por qué clasiquito? No sé si no No podés enfocar la tribuna De Lanús Porque si la has enfocado Ahora mismo te das cuenta Que es un clasiquito ¿Es clasiquito por qué? Clasiquito Son 100 personas ahí dentro de la cancha Es un clasiquito Porque Quilmes es grande Porque es un grande con un chico Es un grande con un chiquitito Ese es el Bueno Para ellos capaz que seguramente Es un clásico ¿Viste? Aparte del clásico que tienen El taller de remedio escalada También Quilmes también Pero no Quilmes puede llegar a ser clásico Es más Es el más grande del sur En una encuesta en Olé Salió el más grande del sur Y ellos eran campeones Nosotros estábamos en la B Y ellos eran campeones Y salimos primero en la encuesta Así que somos el capo del sur Pará ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Clásico o no? No ¿Clásico qué? No Ahora él me está diciendo que sí ¿Vos tomás con clásico? No, no, no Clásico no Clásico es el barrio el clásico Acá con esto muerto No, no ¿Pero partido especial? Sí Es especial no Depende de cómo lo tome Lo que pasa es que bueno Es un lindo partido Porque es un partido bisagra Ellos tienen un buen equipo Juegan bien Y creo que Si hoy podemos llegar A rescatar los tres puntos Nos vamos a dar cuenta Para qué estamos ¿No? Si para pelear el descenso O para estar un poquito más arriba Pero bueno Le tengo mucha fe al equipo Hay que empezar a ganar ¿No? Y otra no te queda Porque si te pones a fijar El fixture Todos los rivales por eso son difíciles Y Quilmes tiene que sumar Bueno Con toda la familia Hoy a ver a Quilmes Sí Disfrutando acá el día Y a ver a Quilmes Por supuesto Contento ¿Entranés a la familia No te da un poco de miedo Por ahí lo que pasó la semana pasada Con los incidentes Vos venís confiado No Pero venimos tranquilos Vamos tranquilos Si no nos venimos No va a venir nadie Si tenemos miedo Hay que empezar a ganar ¿No? Hay que empezar a ganar Sí Vamos bien Vamos en un buen camino ¿Te gusta el equipo por el momento? Sí Tiene buen rendimiento Yo creo que vamos encaminándonos Así que yo pienso que hoy ganamos Aunque sea muy difícil se gana ¿Eh? Aunque sea difícil se gana Todos los partidos son difíciles Todos son difíciles Así que hoy ganamos ¿Hoy se gana? ¿De qué cuadro sos vos? El Quilmes ¿Y vas a gritar muchos goles? Sí ¿Cuántos? Un matón Para mí Quilmes no tiene clásico Para mí Quilmes no hay clásico Quizás por el tema del sur Pero para mí Quilmes no tiene clásico Porque Quilmes es un grande Y los grandes no tienen clásico Así que para mí no Para mí no tenemos clásico Ni Lanú Ni Banfield Ni Arsenal Ni nadie Quilmes es Quilmes Y nada más Encontrando que en el primer turno Hay que ganar ¿No? Hay que empezar a ganar No sé si hay que sea Lanú Que es un rival difícil Sí El primer partido Bueno jugamos bien El segundo estudiante Lo manejó todo el partido Y bueno ¿Y hoy qué esperás? ¿Cómo esperás que se pueda llegar a dar? Nada Que toquemos más Que pateamos más al arco Y nada Es ¿Lo vivís como un partido especial Lanú o no? Es clásico Pero Clásico No muy convencido No No O sea Estamos un poco lejos Pero se creen grandes Porque salieron campeones hace poco Pero el único capo del sur Somos nosotros Sí Ganamos 3 a 1 ¿Por qué la confianza? Si uno ve los últimos dos partidos Por ahí dice No Tanta No Jugó bien Quilmes Jugó bien Faltó un poco de suerte Y aparte de Lanú Tenemos que ganar como sea Así que yo ¿Clásico? ¿Lo tomás como clásico? Sí, sí Sí, un clásico Más allá de que muchos digan que no Que Quilmes no tiene clásico Es un clásico Sí, es un clásico Lanú Es un clásico Es un clásico